La Universidad de Granma y el Grupo Empresarial de Comercio en el Territorio se reunieron esta tarde para la defensa pública del programa de ciclo corto de la carrera técnico superior en logística. En el encuentro se debatieron las horas clases, asignaturas y características de las evaluaciones que serán efectuadas. Es una carrera de ciclo corto con el objetivo de formar profesionales capaces de gestionar, planificar, dirigir y controlar la logística en los puestos de trabajo donde se desempeña. Durante la carrera, pues, cruzarán cuatro semestres donde cada semestre van a recibir conocimientos apropiados. Labrada Rodríguez añadió que la Universidad de Granma espera que otras entidades realicen el pedido a la institución educativa para crear e impartir dichos planes de estudio. La especialidad aprobada es una oportunidad para graduar profesionales de la logística. Además, ofrece nuevas oportunidades de trabajo en el territorio a los egresados. Sheila Aguilera Riquenes, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.